No sé si es cierto lo que he visto O es el efecto de una droga Que bien, hoy todo es tan distinto Parece que el mundo funciona La gente ya no siente miedo Las sombras tienen mil colores El viento pare los problemas Y en las pistolas crecen flores Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Veo que todo ha sido un sueño Porque nacemos indefensos Nos dan un nudo en el ombligo Luego nos quitan nuestros sueños Y nos confunden el camino Maldigo a todos esos locos Que quieren gobernar la vida Sin las palabras del poeta Y sin las manos del artista Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Y aunque todo ha sido un sueño Y es que es tan alucinante Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme Que hace días que no duermo Yo que todo ha sido un sueño Que hace días que no duermo Por si acaso al despertarme